En el Expreso Bioio, Ciencia y Tecnología, con Cristian Chaparro. Arroba Cristian Chaparro, nuestro amigo tecnológico. ¿Cómo estás, querido? Bien, tomando el hilo y con estrés así, pero full, pero dándole el aguante. No, estamos con toda la energía 2024. Dándole la energía positiva, por supuesto. Cristian Chaparro, tendencia, hay una cerveza nacional que es tendencia. Explícanos, por favor, por qué. Me gustó mucho seguir el hilo hasta llegar al... Bueno, hay mucha gente que está en esa. Hay mucha gente que no logra entender cómo un producto o una campaña del año 2003, efectivamente... ¿21 años atrás? Exactamente. ¿Por qué uno dice 2003 fue el año pasado? No, 21 años atrás. 21 años atrás, ahí efectivamente ha tenido como un revival. ¿Por qué la uno le ha ganado Colo-Colo en el mundo de Estadio? No, eso fue antes, fue 2001. Oye, yo no quería meterme en ese tema, pero sí es verdad. Pero viene súper clásico. Es real, es real. Oye, entonces, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Qué onda? ¿Por qué está este tema de la cerveza cristal? ¿Por qué se hizo tan, tan viral? ¿Por qué la interconexión? Bueno, las redes sociales. Pues las redes sociales son hoy día un puente, un canalizador generacional que une todos estos fenómenos comunicacionales que de alguna u otra manera proyectan temas que no fueron tendencia. De hecho, en la época sí ganaron un premio con la campaña. Tuvieron, levantaron su concepto, pero... Y su polémica también. Y su polémica también. De hecho, recordemos que George Lucas, la empresa, digamos, que tiene propietario de los derechos de autor de la película, quizás no contamos una parte, quizás no contamos la parte importante, que efectivamente hay una inserción. Se utiliza parte de las películas de Star Wars para hacer un remate con la aparición de una cerveza nacional. Como si los personajes... El personaje abre la mano y le ponen una... Como que en alguna parte le dice, oye, mira, tengo algo para ti. Como que en vez de pasarle una espada láser, pum, abre un refrigerador chiquitito y le pasa una cervecita. Y el tema es que esto fue tomado en un programa en Estados Unidos. Exactamente. Esto fue tomado en un late muy popular en Estados Unidos. Porque efectivamente, porque llama la atención esta intervención. Ellos agarran todos los temas. Claro, pero veinte y tantos años después. Claro, ellos buscan. Reflotaron el viral. Reflotaron el viral, el concepto, eligieron. Oye, y en Chile, porque a mí me da la impresión, y esto es una impresión muy personal, a que de repente pasan cosas así como que dijeron, es como que, oye, en un país de Sudamérica pasó esto y a nadie le digo, pero se ríen de eso. En buena onda, no en mala. Algo irónico. Algo irónico. Así como nosotros de pronto nos reímos de las películas de la India, esas que terminan todas bailando. Entonces, efectivamente, como que pasó un poquito eso y esto se hizo viral. Y las redes sociales agarraron este concepto y lo revivieron, pero haciendo películas con películas nuevas. Ahora, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es el contexto? Que los ejecutivos que hicieron esta campaña en el año 2003 se preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, porque efectivamente es simpático y me contaron, porque estuve hablando con los ejecutivos que idearon esta campaña. Ahí está la sorpresa. Pero saltó allá, saltó en Estados Unidos. Saltó en Estados Unidos. O sea, para ellos era freak. Freaky. ¿Qué es esto? Ese es el concepto, es freaky. Claro. Eso es. Claro. Y como dicen los gringos, so bad, so good. So bad, so good. Claro. Tan malo que llega a ser bueno. Entonces, agarró. Y estuve conversando con uno de los ejecutivos y él nos contó y me decía, pero Cristian, nosotros lo ideamos el año 2003 sin ninguna intención. Y ¿sabes tú cómo libraron del tema de las demandas? Sí, ¿cómo? Porque colocaron un cuadro negro entre medio de las escenas. Entonces, termina la escena de la película y colocan un cuadro negro y pasa a la escena de la cerveza. Entonces, dice, no, nosotros no hemos violado ningún derecho porque entre medio de la película, este es un apoyo de la película. Y aquí justo hay un cuadro negro. Entonces, esto es otro tema, es totalmente diferente. Y fue uno de los detalles que efectivamente presentaron en el momento de la defensa. Así que, y este sábado, en el espacio que tenemos con Pablo Flam, vamos a estar conversando con los ejecutivos que llegaron la campaña y nos van a contar todos los detalles sabrosos. 23 años después. 23 años después, cómo ellos hicieron esta campaña y hoy día es total y absolutamente viral. Oye, ya, es viral de Chile al mundo, podemos decir. De Chile al mundo. Pero hay otros virales que han salido desde Chile. Hay otros virales de Chile. Porque claro, si nos ponemos a revisar los que han salido acá, son varios. Pero hay varios que no... Claro, exactamente. Que han hecho noticias en el mundial. Que han hecho, por ejemplo, el de la niña que canta... Christel. Christel, exactamente. ¿Se hizo viral? Sí, su viral. ¿En Japón, en ASS? ¿Dónde fue? Absolutamente. No, en Corea del Sur es absolutamente número uno. Es que sacan una canción de Christel, la ponen de fondo en TikTok. Exactamente. Y tiene una cantidad de reproducciones en distintas plataformas, que todos sabemos lo que eso implica también en la parte económica. Y es muy, muy famosa. Está siendo muy famosa ahora en Asia. Exactamente. El vístima. ¿Ustedes se acuerdan del vístima? Sí, claro. También en otros países de América Latina, en México, particularmente en Perú, se hace la vístima. Hay una canción también. Se popularizó el tema del vístima. Hay muchos, muchos, muchos virales que han nacido acá en Chile. Pero ¿sabes tú lo que colaboró mucho en el concepto del viral de la cerveza cristal? A ver. Es que cerveza cristal hay en muchas partes del mundo. Nosotros los chilenos pensamos que cerveza cristal hay solamente en Chile. Por el eslogan. Pero el origen de todo esto es que la cerveza cristal particularmente está hecho con una malta que se llama malta cristal. La cepa se llama malta cristal. Entonces, en muchas partes del mundo hay cerveza que tiene esta cepa de malta cristal y se llaman cerveza cristal. Entonces, también nos están cantando. Ha servido mucho para... Pero, por ejemplo, el de... Los auditores hablan del perrito con la empanada. El perrito con la empanada también, por el perrito que se lo perdió. Estos muchachos que jugaban, ¿se acuerdan? Que hay uno que se caía y que se daba vuelta en bicicleta. El zafrada también. El zafrada fue popularísimo. El chimuelo. El chimuelo. Hizo noticia en Perú, en varias partes. Hasta remix que le hicieron en diferentes partes de América Latina, particularmente en México. Le hicieron muchos, muchos remix. Entonces, sí tenemos... Los chilenos de a poquitito van haciendo su aporte. Hay otros países que también aportan mucho. México, por ejemplo, el contexto del Chavo del Ocho, del Chavulín, también sirve muchísimo. Claro, ocupan como chascar. El tarro, dice un auditor. El tarro, exactamente. El famoso tarro, el tarro de la bicicleta. Pero, por ejemplo, hay otros también que se ocupan de otros países. Perú, Chile, México, Colombia, son países que van generando, dentro de un contexto universal latinoamericano, van generando sus propios memes y nos reímos de nuestra propia cultura. Además, en particular, acá, bueno, por los memes, Julio Iglesias, en qué otro país hacen memes de la espera de julio. Pero aquí nosotros tenemos un tremendo ejemplo de memes, vos. Aquí el hombre... Pero usted nos ha hecho, nos ha salido acá. No, yo he visto por ahí uno del arroz con pollo, yo he visto por ahí unos memes, sí. Los vamos a buscar, ¿eh? A particular, en Chile, además, de todo se hace un meme. Todo se hace un sticker. A mí los stickers que me han llegado ya. Es que, sí, efectivamente. Y para el último festival de julio también fueron varios memes. ¿Y la Carina, la Mojojojojo, eso también? La Carina, la Mojojojojo, lo han visto hablando en... Esa es una voz de un auditorio. Es una especie como de doblado, como que le cambian el lenguaje y la colocan hablando en inglés, en chino y en japonés. Oye, mira. Es increíble. Maroon 5, hay varios que nos están escribiendo los auditores. Pero además, ya nos escapamos un poquito, además de los memes y de los virales, los comentarios de los chilenos en las redes sociales. O sea, Mateo Bocelli, yo creo. No, el Moai en el Museo de Londres. El Museo, claro. Ah, bueno, los de Hitler. Ah, los videos de Hitler. Ahí tenemos un tremendo ícono. El equipo de la gente de doblado también hace muy buenos doblados. Doblado, extraordinario. Muy creativo. El sábado, entonces, vas a estar desluzando eso con los autores. Con los autores de la campaña vamos a estar hablando de los secretillos de esa campaña que es un viral hoy día. Arroba Cristian Chaparro, muchísimas gracias. Un abrazo, cuídense. Chao, chao.